Tenemos una situación particular y es que a través de las empresas que generan las pólizas y todo el proceso del sector público pues no se ha podido otorgar para ello, así que la Alcaldía pues desafortunadamente no puede hacerse partícipe de este evento en este año por toda la situación de la pandemia, por toda la situación que hay alrededor de ello. Sabemos que los ciudadanos siempre se han encontrado en este lugar por muchos años, nosotros mismos hemos hecho partícipe en la vida en algún momento de ello, pero pues desafortunadamente en este año la Alcaldía no puede hacer una participación directa en el evento.